Hola, estimados amigos. Un gusto poder saludar una vez más. Quisiera aprovechar este momento rápidamente para enviar un caloroso saludo a nuestro amigo Luis Ruiz de Uruguay, que me pidió que lo saludara públicamente y con gusto lo hago. Saben que cuando fui hace unos dos semanas al show de Nueva York, me encontré con una persona. Yo iba caminando en uno de los cuartos de exhibición y una persona me dijo, ¡Ey! Tú eres Fernando, ¿verdad? Del canal de YouTube. Yo soy fulano de tal, soy de República Dominicana, vivo aquí en Nueva York y no me pierdo tus videos. ¿Sabes qué fue? Creo que se llama Daniel. Fue una hermosa experiencia poder encontrarme a una persona que ve los videos allá tan lejos en Nueva York y poder compartir ese momento juntos. Así que Luis, el saludo para ti y también para todos ustedes que comparten la misma pasión y que toman ese tiempo para ver los videos. Yo quisiera en este momento decirte que en los siguientes minutos vamos a hablar un poco más acerca de un formato. Un formato que en su momento parecía la esperanza de ser un formato móvil, rápido, efectivo, pequeño, portable y de buena calidad. Me refiero al minidisc. Algunos de las nuevas generaciones, quizá menores de 30 años, saben muy poco acerca del minidisc y por eso queremos en este video invertir algunos minutos para escuchar cómo sonaba o cómo suena el minidisc. ¿Cuándo apareció? ¿Cómo apareció? ¿Por qué? ¿Desapareció? Pero ¿Cómo nosotros podemos aún conservar los beneficios de este práctico formato llamado minidisc? Por favor, si eres un apasionado del audio y te gusta conocer un poco de la historia del audio, por favor invierte estos minutos para conocer un poco más acerca del minidisc. Aquí tenemos un reproductor de minidisc. Sabes que este formato que está aquí fue un formato muy interesante que salió a comienzos de los noventas. El gigante japonés Sony, que una década antes había introducido el disco compacto, trató de hacer una mejora en el formato e introdujo este. ¿Qué mejoras? Bueno, el disco compacto se botaba mucho cuando estaba trabajando. Había veces que lo querían colocar en un tipo como The Walkman y se botaba mucho porque el skipping se cambiaba de track cuando tú decías un movimiento. Esto no pasaba con el minidisc, que era mucho más práctico. Este es, por ejemplo, el minidisc regrabable. Tú podías regrabar. Recuerda que al principio tú no podías hacer ninguna grabación con los CDs. Los CDs no se podían grabar, no eran regrabables. Pero esto salió primero, antes que un CD saliera para grabarse. Este salió para que fuera un formato para los consumers, donde tú pudieses grabar tu música de CD a un minidisc en una excelente calidad y que pudieses escucharlo. En este formato tú podías grabar, podías regrabar. Sony dijo que tú podías hacerlo hasta un millón de veces sin que perdieras la calidad. Imagínate. Además, como decía, la calidad de audio era muy cercana a la del CD. Aquí tú podías editar, podías mover los tracks. Es un formato de magneto óptico y tú podías mover los tracks. Es decir, si tú querías cambiar el track 1 al track 5, lo podías hacer. Podías colocarle título a cada canción, título a este disco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual lo hacía muy práctico, muy manejable, muy fácil de traer y obviamente con una calidad envidiable. Hubo dos países que trataron de impulsar vehementemente este formato y fue Japón e Inglaterra. De hecho, yo aquí tengo dos volúmenes. Aquí están. Tengo lo mejor de los Rolling Stones y tengo este volumen. A ver, lo ponemos por aquí. Este volumen que es de Paul McCartney. Dos artistas ingleses, Paul McCartney y los Rolling Stones, aquí están, en minidisc. Es decir, vamos aquí a colocar un ejemplo. Aquí quitamos. Aquí venía el minidisc. Sí. Interesante, ¿no? Formato. Pero en Estados Unidos, en América, no tuvo el mismo, el mismo pegue, efecto y por lo tanto vamos a decir por qué este formato prácticamente murió. De hecho, en el 2011, 2012, más o menos la Sony ya dejó de producir reproductores. Aunque todavía siguen sacando este tipo de media, ya no sacan reproductores. Es bien interesante, ¿no? La cuestión del minidisc. Muy práctico, muy sencillo, muy pequeño. Se podía caer, no se rayaba. El Walkman que tú hacías o el portable era bien práctico. Obviamente hubo muchas marcas que empezaron a sacar minidisc. La Yamaha, la Kingwood, la Sony, la Tiac, la Pioneer. Varias marcas, la JBC, que sacaban reproductores de minidisc. Era bien interesante porque es muy práctico y es muy fácil. Por ejemplo, mira, vamos aquí a colocar el de Paul McCartney. Aquí te indica, mira, que está esta flechita de arriba. Te indica la dirección, ¿ok? Lo ponemos aquí. Y tú puedes ver en el letrero que lo va a leer y te va a decir Paul McCartney. Sí, off the ground, que es el título del volumen. Si tú cambias aquí, por ejemplo, al track número uno. Aquí está. A el track número uno, vas a darte cuenta. Aquí está, mira. Aquí cambias, mira, otro. Número dos. ¿Ves? Número tres. Entonces, interesante. Y obviamente, este es un, por ejemplo, este es una, es un midis del comercial, del, del regrabable. Así como este que está aquí. Y aquí tú podías, obviamente, grabar, regrabar como, como, como el cassette. Mira, aquí tenía una pequeña tapita donde tú lo movías y así podía grabar. Lo quitabas. A ver, aquí lo quitamos. Y ya estaba, digamos, protegido para, para, para no grabar como el cassette. Mira allí. Y, como ahorita vamos a ver, la parte trasera se conectaba a través de fibra óptica. Así que tú podías hacer link. Podías conectar este aparato a un CD player y podías grabar. Vamos a ver el panel trasero de este aparato. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la parte trasera del aparato tiene la entrada en análogo. Así que aquí tú podías, digamos, si tú querías grabar de otra fuente hacia este de manera análogo. Aquí está la entrada, aquí está la salida. Tenía, mira, estos dos conectores digitales, ¿sí? De óptico, tanto de entrada como de salida. También para grabar. Y me encantaba este porque tenía la entrada y salida en XLR de una manera balanceada más 4 decibeles. Muy interesante porque tú podías, repito, tú podías pasar información, ya sea de un CD al mini disk de manera digital a través de el cable óptico. Por ejemplo, ahorita te voy a mostrar otro aparato que tengo, un Sony, que es muy bonito y que es más pequeño. Por ejemplo, aquí tengo este aparato Sony. Es un aparato que se vendió para Europa. Es en 220 y yo tengo un convertidor a 110. Pero me encanta este aparato. Está muy bien construido. Se escucha muy bien. Bien, yo lo tengo también y ahorita lo vamos a escuchar para que tú cheques su sonido. Pero mira, aquí lo sacamos. Era para expulsar. Bien práctico, muy bonito este aparato Sony. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí tengo un mini disk que yo grabé un CD a este mini disk. Así que esta es una copia de un CD que yo tengo y vamos a escucharlo de dos maneras para que tú puedas ver la funcionalidad, la calidad y las opciones que tienes en un mini disk. Primeramente vamos a escucharlo en este mini disk. Este mini disk me va a sacar la información en cables análogos RCA y voy a mandar la información de aquí a mi preampo. Después vamos a escuchar el mismo mini disk con la misma canción en este player que está aquí. Es un Sony, pero con la diferencia de que aquí voy a sacar la información en un cable óptico digital a mi convertidor y del convertidor al preampo. La diferencia, bueno, aquí no sé allá, pero aunque vas a escuchar hermosamente el performance, el desempeño del mini disk en cable análogo, cuando lo pasas a través de un cable óptico por el convertidor es una dulzura. Los detalles en las percusiones son mucho más crispy, más claras, mucho más detalladas. Espero que tú lo puedas escuchar en tu canal de YouTube, en el video aquí en YouTube. Pero aquí en persona, físicamente, se escucha la diferencia, pero sin embargo las dos son buenas opciones. Fíjense, voy a colocar este mini disk en este aparato y va a salir de manera análoga. ¿Escuchamos? Ahí va. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a sacarlo. Con el mismo volumen, únicamente voy a cambiar la fuente, para que ahora se pueda escuchar en este mini disk. Vamos a escuchar el mismo, la misma pieza. Pero ahora de aquí está pasando por manera óptica al convertidor y del convertidor ya se convierte y empieza a escucharse. Más detalle, porque obviamente está por cable óptico y hay una conversión mucho mejor. Espero que tú lo puedas notar ahí. Vamos a escucharlo. Más detalles. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!